Música Continuamos en Paso a Paso. Nelson Mateo tiene una historia que cuenta detalles del proceso electoral que ha pasado en Venezuela. Sobre todo la posición que va a dotar el país con respecto a ese... Tras los comicios. Tras los comicios, conforme a lo dicho por el ministro de Exteriores, Miguel Vargas. El gobierno dominicano mantiene en secreto su posición sobre los comicios venezolanos que religieron al actual mandatario Nicolás Maduro por seis años más. Allá la vamos a plantear. Es una responsabilidad que tenemos como país en ese escenario donde participan los 33 países, los 34 países de América Latina, el Caribe y los Estados Unidos y Canadá puede plantear nuestra posición en cuanto a todo lo que signifique este proceso recién pasado electoral en Venezuela. Maldonado reconoció que las relaciones diplomáticas con China y los comicios venezolanos fueron temas tratados en su visita al Departamento de Estado en Washington. Ustedes saben que nosotros como país hicimos un gran esfuerzo a través de un diálogo para buscar una salida pacífica, democrática y estable. El Sistema de Integración Centroamericano y del Caribe, SICA, y los miembros de la Comunidad del Caribe, CARICOM, acordaron implementar el Plan de Acción SICA-CARICOM en Seguridad para combatir el crimen organizado en toda la región. Estamos convencidos que el intercambio de conocimientos a nivel regional sirve para reforzar su capacidad conjunta y aumentar su eficiencia. Luego de la firma del manifiesto de cooperación regional contra el crimen organizado, el canciller Miguel Vargas dijo que el país está dispuesto a colaborar con cualquier investigación internacional al referirse a las acusaciones de Estados Unidos en contra del vicepresidente venezolano Diosdado Cabello. Bueno, pues vamos a ver cuál es la situación con respecto a la varicela, aunque el ministro dice que no hay brote, pero una gran cantidad de pacientes sigue llegando a los hospitales, sobre todo en el Robert Reed Cabral. Vamos a ver esta historia. Un caso de varicela donde lo recomendable es que no vaya a la escuela, que se quede en su casa. Con unos 3.000 casos, el país llegó a las cifras récord en los últimos años de varicela. Eso incendió la alarma en padres de familias. Ellos se ponen inquietos, uno tiene que dejar de trabajar para dedicarle tiempo y estar atento de ellos. Al menos 14 casos han sido detectados en el hospital infantil Robert Reed Cabral. Menores de 10 años es el segmento más vulnerable. Fiebre, dolor de estómago y persistente picazón son los principales síntomas de la varicela. Los médicos recomiendan a los padres estar alertas. El tratamiento también ayuda cuando se le indica para el control de la fiebre, el control de la picazón con antialérgicos, o a veces también le recomiendan hidrocortison. La vacunación es la primera medida preventiva, aunque la dosis no está incluida en el programa ampliado de inmunizaciones del Estado. Cuesta unos mil pesos. No, aparte porque no es una enfermedad que mata. Llevarlo al médico para que de una vez se le estrenche ese virus. Cuando está presente la varicela, los epidemiólogos recomiendan tomar mucha agua, usar ropa suave y aislar a los pacientes para evitar el contagio de otros. Márgara Ramírez tiene una historia con las posiciones encontradas que se han producido desde la Cámara de Diputados con respecto a los bonos que ha entregado a su presidencia. Y la gente está acostumbrada a que les regalen cosas. El asistencialismo sigue caracterizando a la Cámara de Diputados. Al escándalo en la gestión de Abel Martínez, cuando destinó millones de pesos para celebrar la cuaresma con habichuelas con dulce, ahora se repite con el barril destinado para los diputados, celebren el Día de las Madres. Ojalá que lo elimine para que se acabe ese tipo de cosas de cara a estos días y que entonces gente quiera sacar algún tipo de provecho con eso. Yo que soy diputado de la oposición y que los de la oposición somos los que mayor nivel de sacrificio tenemos que hacer para poder hacer una gestión, soy partidario de que cada quien se arranque con sus propias uñas. Yo no estoy de acuerdo con eso porque los legisladores no están dentro de sus funciones, no están reparticosas. Pero eso lo puedo decir yo porque vivo en el Distrito Nacional. Cuando yo veo la realidad de los legisladores en el interior, su base de sustentación es muy popular. Algunos legisladores han rechazado el aporte de 300 mil pesos ofrecidos por la presidencia para que los diputados hagan celebraciones en sus pueblos. Tal es el caso de Víctor Suárez de Santiago, quien remitió esta comunicación a Rubén Maldonado. Para mí fue algo que es ilegal, es algo que no guarda relación con la ética de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, de lo que ha sido el Congreso administrado por el Partido de la Liberación Dominicana. Aún cuando esto es algo que es un elemento clientelar y sabemos que aparte de lo clientelar está la parte sentimental, pero ya es algo que se ha acostumbrado a hacerse y siempre las madres esperan algo. La actual gestión de la Cámara de Diputados se ha ganado críticas por los recursos que ha destinado para la remodelación de algunas áreas y la construcción de anexos que apenas han sido informados a los legisladores. Bueno, ahí lo que se ha dicho y lo que está claro, lo que el Honorable Víctor Sánchez no ha podido desmentir es el aspecto este de que él lo que ha protestado es que el año pasado le dieron 700 mil y quería lo mismo, lo 300 mil. O sea que lo que ha rechazado es lo poco que le han dado, pero además dicen algunos colegas, como el caso de uno de San Cristóbal, que él dura hasta cuatro meses sin acudir al hemiciclo porque no sé si que su esposa vive en New Jersey o algo así por el estilo. Que le obliga a estar allá o si tiene residencia, pero además de que es un viajero constante y que se da la buena vida, eso es lo que dicen ahí en el Congreso Nacional. Bueno, dicen que por su aporte a la municipalidad, principalmente a través de la autoría de la ley 170.07 de presupuesto participativo, a unanimidad del Consejo de Regidores de Samana, entregó un reconocimiento declarándolo como visitante distinguido de la provincia turística a Victorito Bisonoaza durante un acto encabezado por el alcalde Nelson Núñez, el presidente de la sala capitular Franklin Moya y los regidores Amalfi Reyes Acosta y Carmencita Kelly. Bueno, pues ahí está. Bueno, Hito Bisonoaza ha estado muy activo. Así mismo, sí, él está buscando la ñoña. Ha estado muy activo. Bueno, a propósito de ñoña, mañana también se lanza otra candidatura en el Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Carlos Amarante Barret. Lanza su, anuncia su proyecto de aspiración a la presidencia de la República. Así es, a las 4 de la tarde en un hotel de esta capital, el doctor Amarante Barret va a informar al país sobre sus aspiraciones presidenciales. Entonces, ¿cuándo lo hará Andrés Navarro? Que parece que está haciendo unos contactos. Sí, ha estado incluso muy activo durante los últimos días. Se ha estado aburriendo, visitando, todo esto. Y entonces, se espera que lo hagan los próximos días. Que lo hagan los próximos días. Se acabó el tiempo. Así terminamos. Gracias a ustedes por la atención y los invitamos y las invitamos para que estén con nosotros en la próxima entrega de Paso a Paso. Como no, Dios le bendiga, pásenla bien y nuestras reiteradas felicitaciones a las madres en su día. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!